Para nosotros es un superhilo de esperanza que llegue el pasaporte. Que va a favorecer la reactivación de la movilidad internacional, del turismo, de la economía y del empleo. Pero también se van a incorporar aquellas personas que certifiquen que han pasado el COVID y por lo tanto están inmunizadas y también aquellas que acrediten tener un test negativo. Como más luz al final del túnel, una alegría importante. Pero claro, para que el pasaporte cause el efecto que queremos, tiene que estar la gente vacunada. Podría ser un plus para Baleares como destino turístico. ¡Gracias!